A las 7 mi alarma era pensar en ti Tras una noche sin sueño No dormí imaginándonos juntos Hubiera sido perfecto Por ti, si, estuve de cabeza Pero con mis sentimientos no se juega Es culpa si ya no te doy ni la hora No me viste a tiempo, esto ya la demora Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano Me busques más, que ya no te quiero ver Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano Me busques más, que ya no te quiero ver Eh, 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 crush De esperarte me cansé Eh, 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 crush No, ya no te quiero ver Ahora a la salida quieres conversar Te voy a aconsejar que hables con alguien más Cuando te busqué tu ego se lució Lo siento papacito, ya tu tren pasó Oh, 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 oh Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano Me busques más, que ya no te quiero ver Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano Me busques más, que ya no te quiero ver Eh, 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 crush De esperarte me cansé Eh, 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 crush Ya no te quiero ver Cuando te busqué tu ego se lució Lo siento papacito, ya tu tren pasó Oh, 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 oh Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano No me busques más, que ya no te quiero ver No me busques más, que ya no te quiero ver Mi crush se acabó, ni la intentes Ya de esperarte me cansé Goodbye, me cambié de plano No me busques más, que ya no te quiero ver Eh, 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 crush De esperarte me cansé Eh, 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 crush Ya no te quiero ver Eh, 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 crush De esperarte me cansé Eh, 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 crush Ya no te quiero ver